Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición, a otro gran premio del relincho. En esta ocasión, por supuesto, agradecido por la presencia de ustedes, reiteramos a la gente que estaba en duda, el próximo fin de semana los clasificados van por los dos mil pesos en el truco. Pero ahora quieren bailar, ¿no? Los comodores de la borrachera, ¿quieren bailar? ¿Con quién, con quién, con quién bailar? ¿No? ¿No hay hombres acá para bailar, Luis? ¿Hay hombres o no hay hombres ahí para bailar? Una cosa que no hay, hay otra cosa que no nos dejen. ¿Es cierto? No nos dejan, puedo decir. Mirá cómo es que estaría, ¿no? Por ahí como está todo bien, che, que no me ha escuchado. ¿Está bueno? ¿Ustedes nacionales o peñalones? No, bueno. Ustedes grandes, bueno. Vamos a bailar. Vamos a darle la bienvenida a este grupo de Tacuarembó, que ha transitado a lo largo y ancho del país. Andado en festivales del Uruguay, como el Andresito, como el Patriarcho del Corazón del País aquí en Tacuarembó. Como dicen cuantos festivales de este cariño, suelo oriental. Pero también cruzaron a la República Argentina, al Gran Festival del Corazón del Corazón del Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!